...a desalgar la causa, vámonos a ir romiendo a la pista para empezar a calentar el cuerpo a movernos un poquito, un padre, todo parejito, todo junto a la pieza, vámonos a empezar el tambor, no poniendo, un lago bonito que se va a la risa Música 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 la recita que nos acompaña de diferentes lugares saludazos a todos salen vamos rapidito algo de chilenita compadre el estilo de nuestra recita algo de chilena salen bonito una pañate para el equipo y la música de esta tierra es una pequeña apariencia espero que les guste a todos y seguimos abordando todas las locitas que nos acompañan en esta televisión bienvenidos a todos los sociales a los invitamos que nos sigan en la página de Facebook Eric y suscríbete a todos los hermanos y suscríbete a todos los hermanos para los reporteros y suscríbete a todos los hermanos y suscríbete a todos los hermanos venidos, son todos los que van llegando tratan de consumir ya que a base de lo que van a consumir es el apoyo que estamos dando a los marlos aparentenos Así que bailele pa' que le dé sed Saludos a mi compadito Su amigo Baby Black A los compadres y cuáles Venimos a volar de igual a todas las recetas de los compañeros A los demás agrupaciones que vienen Alianza MX viene más adelante El grupo musical complet Y también el frío potencia huaseca Nos vamos con una chinelita A los tiros a nuestra rosa oaxaqueña Sánale, dice Esta es la masa Oaxaqueña que le está en música chinelina Son de alita romántico Tornos portables Vamos a portar los bolitos Esta es la música de mi tierra Y el frío potencia huaseca Y el frío potencia huaseca Para aquellos que van a escuchar las chilenitas huaseñas Espero que les gusten ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!